... Nos juntamos en algún momento con los muchachos del club y querían cambiar el cierre perimetral de la cancha y surgió la posibilidad de presentar un proyecto en Nación le presenté la idea al intendente al intendente le pareció bien presentar este proyecto y bueno, sin duda el proyecto fue un sueño que hoy se ha transformado en una realidad la verdad que es una de San Rafael seguro que es la mejor cancha que hay y es para gente de la isla que realmente se lo merece porque tienen un club bien conformado son excelentes personas y han ayudado en todo lo que se les ha pedido para poder realizar este sueño de la isla y realmente, bueno, personalmente muy feliz porque fue un proyecto que salió de la dirección de vivienda cuando estaba yo ahí y bueno, ya es una realidad así que... Un orgullo peronista Seguro, seguro que es un orgullo peronista En realidad, yo hace tres años fui presidente acá en el club tres, cuatro años atrás después me fui como presidente de la liga distrital así que, bueno, pero siempre estuve con mi club porque es mi barrio, vivo en frente así que contento hace dos años, dos años y medio por ahí en mi laburo me llama la secretaria de IAQI para que hiciera un informe de cómo estaba el club los participantes que habían cómo se movían, si habían chicas, los niños, todo qué es lo que teníamos en poder en lo que sea, elementos para los juegos, todo eso así que porque podía haber se decía que podía haber algo lindo que se podía dar acá en el club nosotros siempre igual, laburando para mejora, para mejora ¿Y vos creías que podía haber algo lindo? No, el sueño siempre estuvo yo siempre, siempre que sueño, digo, algún día va a llegar así que, este, eran sueños, como siempre dije así que, bueno, presentamos todo dice, se puede dar la posibilidad de que nos hagan un club nuevo este, como se ve ahora así que, bueno, ilusionado imagínense cuando llegó la noticia fue el boom así que, no, todo contentísimo y bueno, así que voy Es como el jardín de tu casa Es como el jardín de la casa, sí porque yo justamente vivo ahí enfrente es como el jardín de mi casa, es verdad es verdad, yo por ahí le digo a los demás, le digo, es un sueño por ahí hecho realidad porque yo en realidad lo soñaba siempre lo soñaba porque yo siempre en toda mi vida vivía acá y era el deseo que yo tenía así que esto es como, a ver uno dice que tenemos un niño adentro, ¿no? Bueno, cuando era niño quería que llegaran los reyes para recibir el regalo, el juguete y bueno, hoy es como que retroceo al tiempo y el niño es como que lo tengo ahora como que el juguete ahora llegó así que contentísimo ¡Qué emoción! La verdad que una alegría inmensa una alegría tan profunda mire que se esperó tanto tiempo esperando esto esto es una realidad enorme así que nada más que agradecerle al intendente a su gente que pudimos lograr esto y para el barrio y bueno y invitar incluso en mente a toda la gente que se arrime al club y que los dé una mano porque esto si no lo sacamos entre todos no lo sacamos y que se acerquen todos los chicos que tienen las puertas abiertas para todos que no tienen por qué ser del barrio y no por supuesto que no acá no se les va a negar la entrada a nadie que vengan de donde sean porque esta cancha es la única que hay en San Rafael así que es una alegría inmensa inmensa ¿Qué les parece? tener este terrible estadio acá en la isla es un orgullo muy grande para toda la gente de acá así que muy agradecido esto porque yo vivo acá y agradecerle a mi familia que me aguanta porque yo estoy todo el día metido acá sábado, domingo y bueno y toda la semana haciendo algo bueno pero es la manera de llegar a algo así que muchas gracias